Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiario de Por Cambio 21 Televisión, el canal de Chihuahua, transmitiendo desde la capital del estado. Ya saben que nosotros damos cuenta de las diferentes noticias relevantes del acontecer nacional, regional e internacional. Comenzamos esta nueva emisión con un aspecto relativo a la política chihuahuense. Vamos a la información. Como ya dijimos, en el ámbito local, en el estado de Chihuahua, es de capital importancia mencionar que el 2016 inicia el proceso electoral para elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Cabe destacar que la primera etapa de ese proceso de elección apenas está iniciando dentro y al interior de cada partido. Y es de destacar que el más avanzado es el Partido Revolucionario Institucional al respecto, puesto que su Comité Ejecutivo Nacional determinó que su abanderado para ocupar el puesto de gobernador del estado recayó en el licenciado Enrique Serrano Escobar, el cual acaba de registrarse en el organismo interno de procesos electorales de ese instituto político el día 23 de diciembre pasado. Cabe destacar que este proceso de elección para gobernador y para presidentes municipales y diputados locales en este 2016 hay una legislación aprobada que permite y posibilita la legalidad de la participación de algún candidato independiente para cualquiera de los puestos señalados y es de mencionar que para gobernador ya se ha adelantado y registrado un cuadro político con perfil empresarial. Este personaje es originario de Ciudad Delicias y ha participado en la vida pública, nacional y local, básicamente representando a organismos empresariales cúpula como es la Coparmex y ha ocupado también puestos en empresas importantes a nivel nacional como es Aeroméxico. Se desconoce si tiene un liderazgo fuera de ese ámbito empresarial y pues se espera que de alguna manera esto agregue algún interés en la ciudadanía para participar en el próximo proceso electoral. Por lo que respecta al Partido Acción Nacional, existen cuatro aspirantes para la candidatura a ocupar el puesto de gobernador del Estado. El puesto político se encuentra en el proceso de selección de su candidato y participan los aspirantes Juan Blanco Saldívar, Carlos Angulo, Jaime Beltrán del Río y Teresa Ortuño, Gursa. Y será hasta el año entrante, se ha informado, que se define el método de selección de quien competirá por la gobernatura del Estado, ya sea que haya elecciones internas o bien la determinación o designación del abanderado de ese instituto político. Se informó que será durante la primera y segunda semana de enero cuando este partido determine su abanderado. Por lo que respecta a los demás partidos políticos, con trascendencia y participación en el Estado, cabe mencionar que Cruz Pérez Cuellar será el candidato del Movimiento Ciudadano. Así se ha informado por parte de ese instituto político. Por lo que respecta al PRD, pues están verdes las cosas, porque no se ha determinado si podría irse con algún otro partido. Se ha mencionado que podría hacerlo con el Partido de Acción Nacional. Por lo que respecta a Morena, se ha considerado que la posibilidad de que Víctor Quintana sea el candidato a la gobernatura y parece ser, todo se indica al respecto de que este partido no participará en alguna alianza, se irá solo. Por lo que respecta al PT, pues esto está más verde todavía, puesto que, aun cuando ya a nivel nacional, este instituto político no ha perdido su registro, a nivel local no se ha determinado la legalidad del mismo. Corte. Bueno, esta fue la información local, que como ya ustedes vieron, se refiere al acontecer político en nuestra entidad. Vamos a un corte y regresamos. Espérenos. Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si a usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos, y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos, o simplemente sentirse como en el chat. En IMSA nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en estos establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera, en Ciudad Juárez, en la calle Pinonceli 9450, Colonia Puente Alto, y en El Paso, Texas, en la avenida Hayes, número 4020, no espere más. Estamos para servirle en IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Aquí de nuevo con ustedes. Vamos a las noticias relevantes en el ámbito nacional. Cabe mencionar dos hechos importantes en este diciembre del 2015, que está relacionado con las finanzas públicas. Uno es que el dólar sigue en ascenso en relación con el peso mexicano. Es decir, se sigue devaluando. Y en esta semana ha quedado en 17.50. Y por otro lado, hay una noticia, pues, por así decirlo, buena, benevola, para las finanzas públicas del país, puesto que, de alguna manera, recibió en la Hacienda Pública el importe de 2.200 millones de dólares por concepto del Fondo de Cobertura del Seguro, con motivo de la caída de los precios del petróleo a nivel internacional y que esto, de alguna manera, robustece la Hacienda Pública. Vamos a mayor información al respecto. La nota importante a nivel nacional es de que el dólar al menudeo sigue remontando al peso mexicano. En esta última semana se ha cotizado al mayoreo a 17.50 a la venta. Y por otro lado, como ya dijimos, una nota interesante, una nota importante para la Hacienda Pública de nuestro país es de que aumentaron las reservas en 2.201 millones de dólares debido, precisamente, a la cobertura del seguro por los bajos precios del barril de petróleo a nivel internacional. Cabe comentar que el incremento de divisas por valuación de activos e ingresos por coberturas petroleras vendió el Banco de México por 24.405 millones de dólares en lo que va del año para apuntalar el peso. Así ha trascendido en la prensa nacional. Y es de comentar que la Reserva Internacional de Divisas del país registró un aumento total de 2.201 millones, como ya hemos dicho. Esto es en la semana del 14 al 18 de diciembre de este mes. Es la mayor cantidad de elevación observada desde finales de enero de este año, así lo informó el Banco de México. De esta manera, indicó esa institución que el incremento de la reserva fue resultado de un ajuste de 216 millones de dólares por el cambio en la evaluación de los activos internacionales del Instituto Central y de la venta de 2.417 millones de dólares del Gobierno Federal al Banco de México, provenientes del cobro de las coberturas por la caída del precio internacional del petróleo durante el 2015. Así, señalaron que el saldo de reserva de divisas de México ascendió a 174.576 millones de dólares el pasado 18 de diciembre, un nivel menor en 18.713 millones al registrado al término de diciembre del 2014. Pero el monto sustraído de la reserva para su venta en subastas se elevó a 24.405 millones de dólares tras el empleo de 600 millones para este fin durante la semana de referencia. Cabe mencionar que estos hechos no tienen precedente en el país por una cantidad semejante de dólares empleada de esta forma en un año para satisfacer la demanda de divisas de empresas y particulares. Aquí de nuevo con ustedes ya mencionamos la nota importante relativa a las finanzas públicas en México. Vamos al ámbito internacional. Después de un corte, regresamos con ustedes. Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si a usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos, y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat. En IMSA, nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en nuestros establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera. En Ciudad Juárez, en la calle Pinonceli, 9450, Colonia Puente Alto. Y en el paso Texas, en la avenida Hayes, número 4020, no espere más. Estamos para servirle en IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Aquí de nuevo con ustedes, ahora con la nota relevante para Cambio 21 Televisión, es el hecho relativo a que el yuan se encuentra en una guerra contra el dólar. Podemos decir que es una parte de la guerra multifuncional o multidimensional que existe entre las potencias emergentes que es China y Rusia en contra de los Estados Unidos de Norteamérica y una de ellas es la guerra de divisas. ¿Hay o no guerra de divisas? Algunos expertos opinan que sí. Vamos a la información. Pues así es, la nota más importante en esta última semana del año 2015 es de que el yuan sigue en su pelea contra el dólar. Así se señala por expertos internacionales en materia financiera, quienes señalan que la estrategia china en la guerra de divisas es precisamente una guerra contra el dólar. Esta afirmación la hace el destacado economista ruso Valentín Kassanov, quien analiza los planes de China de abandonar la paridad del yuan con el dólar. Cabe destacar que el pasado 14 de diciembre el Banco Popular de China anunció sus planes para reformar la tasa de cambio del yuan en el mercado nacional, abandonando su paridad con el dólar y reemplazándolo por una cesta de 13 monedas de diferentes países. Ante estos hechos, el citado doctor en economía, el economista, en su nuevo artículo publicado en el portal FONSC, es quien es profesor del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y ex consultor de la ONU, quien realizó las posibles razones de esa decisión china. sea la ex economista que el yuan será la tercera divisa más poderosa dentro de la canasta del Fondo Monetario Internacional, destacando que el yuan nunca ha sido una moneda de libre flotación y el hecho de que dependiera del dólar no es accidental, puesto que desde el principio de los años 80 Estados Unidos es el principal socio comercial de China. A su vez, la dinámica del comercio entre China y Estados Unidos depende en gran medida del tipo de cambio del yuan. en esta década la participación de Estados Unidos en el volumen de negocios, exportaciones e importaciones de China se ha reducido en comparación con la década del 2000, lo que puede dar una sensación de debilitamiento de la dependencia de China de su socio comercial. Sin embargo, es una ilusión, opina el analista en comento, pues explica que el papel del comercio entre los dos países y por lo tanto el tipo de cambio del yuan contra el dólar sigue siendo importante para el gigante asiático. Aquí cabe preguntarse, bueno, entonces, ¿cuál es el motivo de la reforma anunciada por el Banco Popular de China? Y el autor del artículo citado por el portal Rusia Today recuerda que en agosto del 2015 el yuan se redujo significativamente por primera vez en muchos años, cayendo en casi un 2%, lo que Washington calificó de devaluación planeada por Pekín. Mientras tanto, Katsanov cree que aquella caída fue un globo sonda lanzada por Pekín y señala que ahora el tío Sam le será difícil presionar a Pekín que culpará a la mano invisible del mercado de divisas u otros países que participan en la guerra en comento, motivo por el cual destaca que ante la decisión del pasado 14 de diciembre de las autoridades de China no descarta que pueda hacer un paso hacia la formación de un cartel monetario con participación de los bancos centrales que emiten las 13 monedas incluidas en su cesta. Sin embargo, también señaló que sería una tarea muy compleja y su implementación requiere mucho tiempo mientras que hay otra razón más prosaica de la reforma monetaria del Banco Popular de China señalando que Pekín está cansado de las constantes acusaciones estadounidenses de que realiza dumping monetario en el mercado de Estados Unidos y ahora con esta nueva reforma le podrá responder a Washington que para determinar el valor del yuan se guíe por una cesta de monedas y no solo por el dólar argumentó el experto. También señaló que como casi tres cuartas partes de la cesta corresponden a monedas que tienden a despreciarse frente al dólar y el yuan también caerá frente a la moneda estadounidense solo que ahora Pekín puede redirigir las reclamaciones estadounidenses a otros países cuyas monedas están representadas en la cesta detalló el experto que pronestica que la apuesta del gigante asiático por la caída del yuan ha comenzado. También señaló que no obstante ahora el tío Sam le será difícil presionar a Pekín que culpará la mano invisible del mercado de divisas o otros países que participan en la guerra misma concluyó dicho economista. Al respecto de esta nota internacional de la lucha financiera que se ha determinado como una guerra entre el yuan y el dólar cabe destacar o cabe comentar que esta guerra de divisas no es nueva es una guerra que se inició en 2010 y fue Estados Unidos el que la inició puesto que devaluó su moneda en relación con el yuan esa devaluación fue del 11% y puede determinarse que fue una política interna para defenderse del gigante chino y esa guerra de divisas también fue proseguida por Japón en el año 2013 Japón devaluó el 40% de su yen en relación con el yuan para poder ser más competitivo en el mercado internacional y de alguna manera defenderse del poderío del yuan esa misma guerra de divisas ha continuado por parte de la Unión Europea puesto que aumentó más bien dicho hizo una devaluación de su moneda internacional que es el euro en contra del yuan lo devaluó en un 11% en un 25% para ser exactos así que esta guerra de divisas es una guerra que ya inició desde hace algún tiempo y pues como era de esperarse el gigante chino de alguna manera ya respondió la devaluación que él hizo en relación con el dólar no representó más que menos de la mitad de lo que devaluó la moneda norteamericana en relación con el yuan desde el 2010 ya habíamos dicho que Estados Unidos la devaluó el 2010 en un 11% y los chinos en este año han devaluado su moneda en un 4,5% como pueden observar menor a la devaluación que Estados Unidos practicó sobre el yuan en el 2010 así que la guerra de divisas sigue dando de que hablar y está de alguna manera influenciando la economía internacional es una forma de defenderse de las naciones para fortalecer su economía interna en relación con otros países o con otras potencias económicas no es la mejor medida obviamente puesto que lo que de alguna manera tendría que ser benevolente o adecuado desde el punto de vista económico es de que las empresas nacionales de cualquier potencia de cualquier nación fueran mayores eficientes y produjeran más para poder ser más competitivos y no hice por el lado fácil de devaluar su moneda para competir con sus diferentes socios comerciales o con quienes participen en el mercado internacional por cualquier producto o servicio así que la guerra de divisas seguirá al parecer hasta aquí su noticiero en el aspecto de la economía internacional hasta aquí la información internacional por cambio a 21 televisión su canal esperamos volver a estar con ustedes en otra emisión de su noticiero por su canal alternativo cambio 21 punto tv visite nuestro portal digital en el cual podrá encontrar noticias relevantes del acontecer mundial internacional nacional y regional síganos en los cuentas que tenemos en twitter en el facebook y en el google más estamos a sus órdenes para brindarle la mejor información y los mejores contenidos en este espacio informativo hasta otra nueva emisión o o no o o o o o o